Aseguran que la actriz Adela Noriega, se encuentra luchando por su vida. Foto tomada de Instagram. La actriz Adela Noriega lleva más de 10 años alejada del medio del espectáculo desapareciendo por completo de los reflectores. Recordemos que la actriz Adela Noriega, fue una de las actrices más codiciadas desde los años 80. Hace unos días el presentador Juan José Origel dio a conocer la noticia de que la actriz Adela Noriega padecía de cáncer. Durante la emisión del programa, con permiso, fue que Juan José Origel dio la triste noticia. AISL y NN Derbez y Mauricio Ogman presumen las primeras vacaciones de su bebé de acuerdo a Publimetro. Juan José Origel, aseguró que la protagonista de novelas como, Quinceañera, Dulce Desafío y, Fuego en la Sangre, habría viajado a Europa para someterse a un tratamiento contra el mal. Pese a que la noticia fue difundida el último fin de semana, hasta ahora no ha detallado qué tipo de cáncer padecería la actriz. Hasta la fecha, Adela tampoco se ha manifestado con respecto a la noticia. Pero, ¿cómo se recuerda su madre murió en 1995 víctima de cáncer? Optima